Amigos, este 19 de abril se estrenará en la plataforma de Netflix Power Rangers Ahora y Siempre, un especial que celebra los 30 años de la franquicia y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de lo emocionado que estoy por esto y de lo que significa para mí este especial. Ahora y siempre nos traerá de regreso a los actores de la primera generación de Power Rangers para enfrentar a una vieja y querida conocida, Rita Repulsa. Entre los actores que regresarán será Billy y Zack, el Blue y Black Ranger, pero también tendrán presencia Rocky y Kat, portando el rojo y el rosa, además de tener la aparición especial de Aisha y Adam como miembros de lo que parece ser una rama de la Super Patrulla Delta. En el tráiler se nos da una idea de la trama. De alguna manera, Rita regresa para ejecutar su nuevo plan, que es viajar al pasado y destruir a los Rangers antes de que sean Rangers, algo muy al estilo de Terminator, y tomando en cuenta que Rita tiene este aspecto robótico, vas a pensar qué tanto habrán tomado de esta película como inspiración. Ahora que toco este tema, hay muchas teorías en internet de cómo Rita regresó, ya que, como saben, la cronología de los Power Rangers es muy confusa. En teoría, Rita habría sido purificada al final de Power Rangers en el espacio, cuando Andros destruyó el tubo de Zordon, y este destruyera el mal en el universo. Así Rita y Lord Z regresarían a ser humanos. Y más adelante, en Power Rangers Fuerza Mística, se nos revela que Rita ahora es la madre mística, sin ahondar mucho en cómo pasó eso. Alguna de las teorías que se manejan es que ese robot posee la esencia malvada de Rita, y por eso hace mención al principio del tráiler sobre buscar un cuerpo, el cual, como vemos, es un robot. Pero, ¿el Imperio de las Máquinas estaría involucrado? Como recordaremos, en Power Rangers Fuerza Salvaje, en el especial Rojo por Siempre, nos muestran que no todo el Imperio de las Máquinas fue destruido. Esto quizás porque algunas de las facciones de la Machine Empire estaban muy lejos de la onda expansiva de Zordon. Esto, combinado con el regreso de Lord Zed en Power Rangers de New Fury, nos podría adelantar el regreso de la Liga del Mal. En Power Rangers Turbo y en el espacio se nos presentó la Liga del Mal, conformada por Rita, Zed, el Imperio de las Máquinas, Astronema, el Maestro Bill, prácticamente los peores enemigos de los Rangers. Pero en teoría, estos fueron destruidos al final de Power Rangers en el espacio. Pero quizás con estos regresos, podría ser que se vaya a formar de nuevo, y sean los villanos de la próxima temporada de los Power Rangers Cosmic Fury. O bien, si no son los villanos principales, quizás los villanos de algún arco. Sí, sé que es una chaqueta mental, pero bueno, si todos dicen sus teorías leucas, yo también quiero proponer las mías. Otro tema muy interesante en el tráiler es que se mostró el destino de Trini, quien tal parece morirá en este especial, y tendrá presencia su hija, quien yo quiero eventualmente tomar el manto de la Yellow Ranger. Como todos saben, o quizás no, la actriz Tui Trank murió en 2001 por un accidente de tráfico, hecho que sigue resonando en la comunidad fan de los Power Rangers, quienes le continúan haciendo tributos a la actriz, así como también la producción. Yo creo que por este motivo la hija de Trini en la serie tomará el papel de su madre para completar el equipo de Rangers y aprovecharán la oportunidad para despedir a la actriz. Otra duda que surge del especial es sobre la participación de Tommy. En el tráiler vemos que aparecerá el Green Ranger, pero no se sabe si el actor también. Jason Deming Frank falleció el año pasado, otro hecho trágico para la comunidad de fans, siendo el Ranger más popular mediáticamente y el que es para muchos la cara de los Power Rangers. Yo sé que muchos fans no están de acuerdo con esto, sobre colocar a Tommy en este pedestal, pero al menos en el público casual, todos eligen a Tommy como el Ranger que todos más recuerdan. Sin embargo, su muerte no sería un impedimento para que no apareciese en este especial, ya que las grabaciones de este ya habían acabado para cuando sucedió su fallecimiento. No obstante, se sabe que Jason Deming Frank atravesó varios problemas con Hasbro, la nueva empresa dueña de los derechos de los Power Rangers, haciendo que el actor expresara su intención de alejarse de la franquicia, por lo que es muy poco probable que no aparezca en este especial. Aunque yo creo que sí o sí deben hacerle una mención o dedicación, a pesar de los problemas que hayan tenido, ya que Tommy sigue siendo un peso muy grande para la franquicia de los Power Rangers. Mientras que a Emilia Johnson Kimberly dijo que no le interesaba aparecer, mencionó que no quería salir con mayas a sus 50 años, y realmente su agenda no se lo permitía, ya que la ex Pink Ranger ahora se dedica más a la dirección. Un ejemplo de esto es su presencia como directora en la serie de Superman y Lois. Aunque es una lástima que no vaya a estar el elenco completo, no hay que demeritar a Rocky y a Kat portando sus trajes. Si bien no solo los Rangers originales, estuvieron mucho tiempo en la franquicia y aportaron bastante a la mitología de los Rangers, de igual manera, creo que suma su participación en este especial, y se esforzó por traer la mayor cantidad de Mighty Morphin Power Rangers que se pudo. Otro tema que me llena de hype es el tema de los Swords. Les voy a ser sincero, nunca he sido fan de las peleas de Megazord gringas, y en otras ocasiones ha habido peleas de Swords con metraje americano, y aunque algunas han salido muy bien como el team up de los Power Rangers espaciales y galácticos o la batalla final de Power Rangers SPD, generalmente no se pueden comparar con el metraje del Sentai. No obstante, por lo poquísimo que se ha visto en el trailer se nota que sí le metieron ganas al CGI. También está la duda de cómo harán para traer de vuelta a los Swords, ya que como recordemos los Dinosaur fueron destruidos y pasaron a ser los Thunder Swords, aunque tengo una idea de cómo podrían hacer para traerlos de vuelta. Por lo que parece, habrá viajes temporales en este especial, así que creo que los Swords que veremos serán los del pasado, de cuando los Rangers aún los poseían. Y en varias ocasiones se ha mencionado el interés por rebotear la franquicia, e incluso por deslindarse del metraje japonés. ¿Será que se creerá alguna nueva línea temporal para hacer una especie de soft reboot? El tema de las líneas temporales no son ajenas a las series de los Rangers. No me voy a meter en el tema de los cómics, pero en Power Rangers Fuerza del Tiempo se nos dejó claro estas ramificaciones y cómo se puede alterar la línea temporal. De igual manera, en Power Rangers SPD, cuya serie se desarrolla en 2025, pero conforme pasaron las temporadas de los Rangers no veíamos la fundación de esta organización ni los acontecimientos de este hipotético futuro. La línea temporal de los Power Rangers SPD quedó como un universo alternativo, concepto que se confirmó en Power Rangers RPM, que de igual manera es otra línea temporal. Pero creo que veremos un poco de la Super Patrulla Delta, ya que vemos que Aisha y Adam portan uniformes con placas muy similares a esta organización, otro detalle que abrió debate en la comunidad. Aunque creo que se me está yendo la olla, y solo sé un especial que posiblemente no sea canon y ya. Como mencionaba al principio, la cronología de los Power Rangers no es como que sea la más cuidada de todas. De veras estoy muy emocionado por este especial, significa mucho para mí. Sé que muchos están decepcionados porque no aparece el elenco principal, pero realmente Power Rangers se estrenó en 1993, era un recién nacido cuando entonces. Los primeros Power Rangers que recuerdo conscientemente son los Power Rangers Turbo, pero de igual manera los Mighty Morphin Power Rangers significan demasiado, por haber iniciado un legado que ya alcanzó los 30 años. ¿Quién diría que un show de tipos con spandex y que sangran chispas podría mantenerse vigentes por tanto tiempo? Ver a Billy, uno de mis Rangers favoritos, tomar lo que parece ser el papel de líder no solo es un sueño hecho realidad, sino que también se hizo justicia. Porque no importa lo que se piense, después de que Jason se fue, quien cargó con el equipo tanto en la tercera temporada de Mighty Morphin Power Rangers y en SEO fue Billy. Creo que no había habido un acontecimiento tan grande para la franquicia desde Forever Red, donde sí se pudo conseguir a todos los Rangers rojos. Bueno, excepto Aurico, pero ¿a quién le importan los Andy Rangers? Se nota que este especial va a desbordar nostalgia y habrá un desfile de referencias no solo a la misma franquicia de los Power Rangers, sino también al mismo Sentai. Solo hay que ver que cuando Alfa inicia el protocolo de emergencia, este se llama Bandora, que es el nombre del personaje de Sea Ranger que todos conocemos como Rita. Además de que podemos ver otras ciudades donde radican Rangers como Turtle Cup, que es la ciudad de los Power Rangers Fuerza Salvaje. Esperemos que este especial esté a la altura y logre celebrar por todo lo alto estos 30 años para los Rangers. Después del 19 de abril, esperen un video con mi opinión completa al respecto de este especial. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!